Charles Lucky Luciano, aunque nacido como Salvatore Lucania, fue uno de los altos rangos más emblemáticos de la mafia italoamericana en Nueva York. Fue condenado a 30 años de prisión en los Estados Unidos, aunque curiosamente solo llegó a cumplir 10 y más tarde fue puesto en libertad. Igual que el espía Henry Derricourt, este también contribuyó a grandes avances en la Segunda Guerra Mundial, debido a su poder, contactos y aporte de información. Luciano también se convirtió en el jefe más poderoso del crimen organizado en todo Estados Unidos. Se hizo muy influyente en el trabajo y en las actividades de los sindicatos. Controlaba los muelles de Manhattan, la recogida de basura, la construcción, los negocios del Gartman Center y, como no, el transporte logístico de los camiones. Pero, ¿cuántos negocios llegó a abarcar Lucky Luciano? ¿Y cuál fue el trato que solo hizo que cumpliera un tercio de su condena? Acompáñame y veámoslo. Lucky Luciano Lucky Luciano nació en 1897 en una familia humilde cerca de la ciudad de Sicilia. Su familia emigró a los Estados Unidos en 1907, cuando Luciano tenía 9 años de edad y este llegó enfermo de viruela. Enfermedad que superó, pero que dejó su rostro marcado de por vida. Se asentaron en la ciudad de Nueva York, en el barrio de Manhattan, en el Lower East Side. Un destino popular para inmigrantes italianos y donde se dice que en aquel barrio conoció a los que más tarde serían sus socios en el mundo de la mafia. A los 14 años de edad, Luciano dejó la escuela y comenzó a trabajar entregando sombreros, ganando 7 dólares por semana. Sin embargo, después de ganar 244 dólares en un juego de dados, Luciano abandona su trabajo y empezó a ganar dinero en la calle. Como adolescente, empezó montando su propia banda y fue miembro de la antigua Five Points Gang. A diferencia de otras bandas callejeras cuyo negocio eran los pequeños delitos, Luciano ofrecía protección a jóvenes judíos frente a las bandas italianas e irlandesas por 10 céntimos a la semana. Por esta época es cuando Luciano conoció también a Meyer Lansky, su futuro socio de negocios y amigo íntimo. El apodo de Lucky, que significa afortunado, se le otorgaron debido a las malas experiencias a las cuales Luciano sobrevivió a lo largo de su carrera delictiva desde que llegó a Estados Unidos. Ya que fue arrestado varias veces por robo, agresión, apuestas y estupefacientes. Fue víctima de un secuestro donde fue torturado y sobrevivió a una tremenda paliza por tres hombres, así como un corte en la garganta debido a que rechazó la oferta para trabajar para otro jefe de la mafia. Hacia 1920, Luciano ya conocía a muchos grandes de la mafia, incluyendo a Vito Genovese y Frank Costello. Alrededor de la misma época, Luciano y sus próximos socios comenzaron a trabajar para el jugador Arnold Debrain Rothstein, quien inmediatamente vio el potencial dinero caído del cielo por la prohibición y educó a Luciano en cómo llevar el alcohol de contrabando como un negocio. Luciano, Costello y Genovese empezaron su propio negocio de contrabando de alcohol financiado por el judeo estadounidense Rothstein. Fue el mentor de Luciano para enseñarle a codearse con la alta sociedad, gracias a esta banda conoció al legendario Al Capone. Comenzó su propio negocio de prostitución con Joe Adonis como socio a principios de 1920. Y en 1925 ya controlaba a la mayoría de las muchachas con sede en Manhattan, y se estima que fueron una media de 5.000, manejando una media de 12 millones de dólares anuales. Imagínense, si es para esta hora, antes ni les cuento. También fue pionero en usar como expediente la narcoprostitución, es decir, hacía a las muchachas adictas a la heroína y les pagaba con dicha sustancia. Más tarde, Luciano se unió a la banda de Joe Maseria, que era por entonces el don más poderoso de Nueva York. A diferencia de Rothstein, Maseria era un hombre no educado y con muy malas maneras y pobres capacidades de gestión. El principal rival de Maseria era el jefe Salvatore Maranzano, quien había llegado de Sicilia para administrar las actividades del clan castellamarese. Maranzano rechazó pagar comisiones a Maseria, y su rivalidad con el tiempo se agravó hasta la sangrienta guerra de los castellamarenses de 1928 a 1931. Que dio como resultado final el fallecimiento tanto de Maranzano como de Maseria. En 1929, Luciano fue obligado a entrar en una limusina a punta de pistola por tres hombres. Fue golpeado, marcado en la cara con una navaja y finalmente abandonado en la playa de Staten Island. De alguna forma sobrevivió a esta experiencia, pero le dejó marcado de por vida con una cicatriz y un párpado caído. La identidad de sus secuestradores nunca fue establecida. Aunque en 1953, Luciano dijo a un entrevistador que fue la propia policía la que lo secuestró y lo golpeó. Y fue después cuando Luciano se convirtió en el jefe más poderoso del crimen organizado en los Estados Unidos. Había alcanzado la cumbre de los bajos fondos de Estados Unidos, dictando las reglas criminales, sus políticas y las actividades junto con los jefes de las demás familias. Luciano también llegó a tener su propia familia criminal. Que controlaba los lucrativos negocios criminales en la ciudad de Nueva York, como el juego ilegal, las apuestas, la usura, el tráfico de estupefacientes y la extorsión. Luciano se hizo muy influyente en el trabajo y en las actividades de los sindicatos. Y controlaba los muelles de Manhattan, la recogida de basura, la construcción, los negocios del German Center y el transporte de camiones. Tenía participación en numerosos negocios por todo el territorio de los Estados Unidos. También organizó la famosa Comisión de la Mafia para que sirviera como cuerpo gubernativo del crimen organizado. Pretendía resolver todas las disputas y decidir qué familias controlaban qué territorios. Es lo que se ha considerado la mayor innovación de Luciano. Más tarde, cuando cayó preso, el gobierno estadounidense se vio obligado a hacer un trato con Luciano. Ya que, aunque llevara años encerrado, era quien controlaba los muelles en Nueva York. Y la inteligencia estadounidense tenía miedo de que agentes alemanes e italianos entraran a través de los muelles de la ciudad. En 1946, supuestamente, como recompensa por su cooperación en tiempos de guerra, Luciano fue puesto en libertad y zarpó en un barco en la bahía de Brooklyn hacia Nápoles, Italia. Aunque también dicen que este escapó desde Cuba. Y aunque Luciano no podía volver a los Estados Unidos, siguió operando desde Italia. Hasta aquí lo de hoy, gente. Otro episodio más de las guerras ocultas. Hay bastante información para leer, incluso documentales largos sobre este gángster para quien quiera saber algo más. ¿De qué mafiosos o sindicatos les gustaría que habláramos? Muchas gracias, gente. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!